Están muy buenas noches justamente incendio forestal Los Quillayes acá en la región metropolitana específicamente en la comuna de San Pedro en el sector Alto de Loica un incendio forestal que ha afectado más de 140 hectáreas en un último reporte por parte del comandante de bomberos de San Pedro y que en primera instancia no había información de viviendas afectadas un incendio que comenzó en horas de la tarde y se ha propagado durante esta noche esto debido a que aún continúa el combate del fuego debido a diversos puntos en los cuales continúan las llamas y debido también a las condiciones climáticas que hay en este lugar, si bien hay bajas temperaturas, algo que podría ser propicio para el combate de este fuego, sí hay grandes ráfagas de viento lo cual entonces significa que estas llamas puedan entonces acelerar su expansión en este mismo sector, sector que hay distintas casas, distintos lugares habitantes y si bien en primera instancia nos mencionaban que no había información de alguna vivienda afectada pudimos conversar con vecinos del sector quienes nos confirmaron entonces que se trataría de una vivienda la cual habría sido alcanzada por el fuego durante las últimas horas pasemos a escuchar sus declaraciones el temor que venía de abajo, se quemó un pequeño cuarto allá que tenía una pieza, un vecino entonces el fuego ya venía para abajo y justo llegó el bombero y nos pudo ayudar en eso estamos cuidando con las casas aquí y todo ¿y qué piensan hacer ahora en la noche? amanecerlos, amanecerlos aquí esperando que el fuego no se acerque sí, igual hay bomberos bueno, vecinos que decidieron pasar la noche en este lugar debido a que están resguardando también sus viviendas justamente ellos están en un camino que es el camino que contiene justamente estos lugares habitados y más en nuestra espalda pueden ver las llamas, llamas que debido al viento que justamente viene hacia este sentido podría entonces finalmente terminar alcanzando estas viviendas si bien hubo una alerta SAE, preventiva de evacuación para las personas que estaban en este lugar estos vecinos nos comentaban que preferían entonces pasar la noche en el lugar para resguardar sus viviendas una alerta que no ha sido levantada, alerta roja justamente existe en esta comuna de San Pedro y es un hecho que se ha visto también anteriormente pero que es extraño debido a que sea en esta época del año, según comentaba el comandante de bomberos de San Pedro pasemos a escuchar a continuación sus declaraciones con respecto a la última actualización de este incendio forestal efectivamente dado lo agudo del incendio dentro del transcurso de la tarde también se declaró una alerta SAE de evacuación que fue digamos informada por CONAF para que los vecinos del sector pudieran hacer evacuación dado lo complicado del incendio hasta este minuto no tenemos informe sobre afectación de viviendas bomberos y CONAF se mantienen alerta durante toda la noche como decía existen puntos muy activos dentro del incendio aún el lugar por su topografía y por la intensidad del viento que tenemos a esta hora hace que se provoquen reactivaciones dentro del incendio y en el perímetro que es lo que nos preocupa a esta hora un incendio entonces que continúa con focos que están en combate pero bien nos decía el comandante de bomberos de San Pedro que sí estaría medianamente controlado en algunos sectores por eso que se han dispuesto patrullajes por parte de CONAF durante esta noche para entonces resguardar los sectores que son habitados un incendio entonces que continúa y por el cual también vamos a estar muy atentos a ver cómo se sigue desarrollando durante las últimas, la próxima hora Gracias Fran, llegamos en contacto, buenas noches Llevar el suelo